Yo soy Unsua López, trabajo desde hace 13 años en Acción a Energía en el mundo de las energías renovables y me dedico a los sistemas de control del Centro de Control Remoto de Energías Renovables. Soy Ana Payo Payo, soy investigadora en ecología teórica en la Universidad de Aberdeen y me dedico a modelar las migraciones de diferentes especies y ver cómo el clima afecta a estos patrones. Creo que podemos tener una visión más transversal, más inclusiva, con soluciones más a largo plazo, con una visión más social y yo creo que estos factores son claves para abordar realmente el problema del cambio climático. Y entonces por eso decimos que la lucha contra el calentamiento global no puede seguir prescindiendo del conocimiento y el talento de la mitad de la población. Al final esas estructuras yo creo que son un reflejo de lo que pasa en la sociedad a todos los niveles. Hay muchas mujeres trabajando en ciencia, en STEM, en legislación. El problema es que la mayoría de las mujeres todas esas mujeres se quedan en esos puestos intermedios que son los de soporte, los que de verdad se dedican a hacer las medidas, a ejecutar, a desarrollar los claves. Pero en el momento que se llega al paso de llegar al liderazgo, a la toma de decisiones, hay un techo de cristal que las mujeres de momento no hemos conseguido romper. Estamos hablando por un lado de la invisibilización, no es necesario que se quiten a las mujeres, que en los medios salgan como expertas, no como puros testimonios, que aparezcan las mujeres en los libros. Pero bueno, eso es una parte y luego otra parte muy importante llega desde el ámbito más doméstico, porque las mujeres tenemos esa doble carrera que nos tenemos que hacer cargo de nuestras propias presiones, pero luego tenemos mucha más carga doméstica de cuidados, cuidados de niños, cuidados de mayores, que en general los hombres. La gente que lleva yendo muchos años, que llevan décadas trabajando en los barcos y en las estaciones científicas, ellos muchas veces son ejemplos muy sencillos. Te señalan una montaña y te dicen, esa montaña, que ahora es montaña, antes era gracia, y eso lo han visto ellos en el curso de diez años. En general, el cambio climático afecta más a las poblaciones más vulnerables, y esto en la mayoría de los casos las poblaciones más pobres son las mujeres y los niños. Hace tiempo que debíamos estar haciendo lo que ellos están, deberíamos estar orgullosos de que ellos hayan tomado las calles, y la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Tenemos todos estos acuerdos, tenemos el acuerdo de París, pero ¿en qué se concreta eso? En la legislación de todavía, a nivel nacional, en un proyecto de ley, pero no hay una ley aceptada, ese es el reto. Y lo primero que tenemos que ser, es ser conscientes de eso, hacernos conscientes del impacto que tiene lo que estamos haciendo en el medio ambiente. Entonces, cada uno a nuestra medida, pues podemos hacer cosas, ¿no? Habrá gente que pueda ir en bicicleta, gente que ya está yendo en bicicleta, que recicle, que compre localmente, que es vegetariana, pues así tiene que hacer otras cosas, ¿no? Pero cada uno tiene que ver qué tiene a la mano para cambiar sus formas de consumo.